El ensamble francés Les Musicians du Louvre presentó Crudel Tirano Amor en el Teatro Juárez, en el que estuvo acompañado por la soprano Ariana Benditelli y Emanuela Porte en el Ovoe, quienes conquistaron al público del Festival Cervantino. Bajo la dirección del italiano Francesco Corti, quien también tocó el clavecín, la decena de músicos salió al escenario del bajestuoso recinto, quienes delitaron a los asistentes con tres grandes conciertos y el mismo número de cantatas. La composición musical con la que iniciaron fue el concierto grosso Opus 6 número 11 del inglés Georg Friedrich Handel y al cabo de 20 minutos salió al escenario la joven soprano nacida en Roma para aportar la voz en la cantata Crudel Tirano Amor, la cual dio nombre al concierto anunciado. Ante la ovación de la gente, el concierto se prolongó por dos horas. Para finalizar, Corti anunció una pieza del periodo italiano de Handel, La Cialaspina, la cual fue aplaudida de pie.